Hola, buenas tardes, mi nombre es Aoye Nahuel, soy de la Cámara 2019. Al cuartel ingresé porque de niño siempre me gustó los bomberos. La experiencia cursando fue muy linda, me gustó mucho la mata de fuego, me encanta el fuego. Que se sumen, que no se van a arrepentir, una linda familia. Hola, soy Candela Alsogaray de la Cámara 2019, promoción 7. Mi experiencia cursando fue hermosa, aprendí muchísimas cosas, aprendí de líneas, de acoples, maniobras. También aprendí a valorar más las cosas, a esforzarme, a estar más atenta y no ser tan distraída, que bueno, todavía estoy aprendiendo. También fue una experiencia muy linda porque conocí gente muy buena, gente que me ayudó, me enseñó muchísimas cosas. Veía su esfuerzo, su dedicación, su compromiso, su paciencia. ¿Por qué me hice bombero? Es una profesión que es hermosa, siempre me gustó desde chiquita. Ya no lo hice antes porque no tenía tiempo. Sigo eligiendo ser bombero. Cuando fui a mi primer accidente y a mi primer incendio, esa sensación que tuve, ayudar a las personas. Me sentí también conmigo misma, por eso es que lo sigo eligiendo. Espero seguir siendo parte de este cuartel. Hola, mi nombre es Doana Gramajo, soy aspirante de la Cámara 2019, la promoción 07 de los bomberos voluntarios Ciudad de la Rioja. Mi experiencia cursando fue extraordinaria. Entré sin saber, sin conocer nada y por pura curiosidad. Y la verdad que terminó gustándome muchísimo aprender sobre diferentes temas de los cuales yo no conocía. Los vi por radio invitándonos a inscribirnos y sin dudarlo le dije a mi mamá, mami quiero ser bombero. Y ella me dio el ok. Así que un día vine, me presenté sin pensar que me iba a gustar tanto. La verdad que aquí estamos. Son muchas las experiencias, las amistades que fui forjando. Es trabajar con el fuego, accidentes, ayudar a los demás sin ningún beneficio. Por el solo hecho de ayudar. Y espero poder seguir formándome. Sé que esto recién comienza, así que estoy preparada. Tanto hombres como mujeres podemos hacer los mismos trabajos. Están formados instructores, compañeros, nos ayudamos mutuamente. Y la verdad que Bomberos Voluntarios es un grupo muy lindo, formado por un gran número de personas, muy diferentes entre sí, pero que todos tenemos un mismo objetivo, que es ayudar. Así que, sin miedo, todos podemos. Soy Félix Guzmán, soy de la Cámara 2019, soy de la promoción séptima. Y bueno, también soy chofer de emergencia del cuartel de Bomberos Voluntarios Ciudad de la Rioja. La experiencia cursando fue muy buena, tuve mucho desempeño, el lugar, la hora de practicar, de estudiar y las cosas que se fueron viendo durante el transcurso del cursado. Pude tener mucha capacidad para las ciertas actividades que se nos daban, puede tener un buen rendimiento y al día de hoy me fue bien. Y bueno, yo soy bombero porque me gusta y porque quiero ayudar sin necesidad de pedir nada y lo voy a hacer ahora y por mucho tiempo más porque es algo que me encanta y no quiero dejar de hacerlo. Hola, mi nombre es Verónica Moreno Guzmán, soy de la nueva camada 7. Mi experiencia cursando en este nivel de preparación fue muy buena. Todos los sábados que venía me iba muy contenta de conocer y compartir con mis compañeros y aprender mucho sobre rescate, primeros auxilios, incendios vehiculares y sobre todo incendios forestales. Ese bombero voluntaria porque la vida me trajo a este lugar, creo que por coincidencia o cosas del destino. Por trabajo supe de la institución, me interesó mucho la labor voluntaria justamente, altruista. Todos los días que compartí y que comparto con mis compañeros acá en el cuartel y el hecho de ayudar a la sociedad, a las personas en un momento crítico de sus vidas es lo que me impulsa a seguir con esta vocación. La adrenalina que provoca una alarma, un llamado de emergencia y sentir que somos útiles para la sociedad, para nuestra comunidad, eso es lo que me motiva a seguir viniendo. Soy Muñoz Cecilia Viviana, ingresé al cuartel porque siempre me llamó mucho la atención lo que es urgencias, lo que es ayuda, ¿sí? Aparte de eso, bueno, estudio otra cosa que tiene que ver también con el cuartel, pero no es la misma enseñanza y aprendizaje que puedo encontrar en este lugar. Mi experiencia cursando fue fantástica porque nunca pensé que iba a encontrar tanta gente con tantas ganas de enseñar y tantos conocimientos que muchas veces uno pasa desapercibido. Aprendí mucho el uso de herramientas, conocimientos en urgencia que muchas veces uno los cree tener en algún punto de conocerlos, pero no es así. Me gustó el cursado, me gustó la gente que hay principalmente porque el ambiente es lo que permite que uno pueda tener un buen desempeño. Siempre me gustó lo que es urgencia, la ayuda y principalmente el aprendizaje. Que siempre hay oportunidad para realizar todo lo que uno desea. Mi nombre es Verónica Ana Ortiz, camada 2019, promo 07. Mi experiencia cursando fue muy buena, tuve muy buenos instructores, compañeros, la verdad me siento muy contenida en cuanto a todo el aprendizaje. En general me gustaron todas las materias, pero si tuviese que elegir alguna sería socorrido. Me hice bombero porque siempre desde niña me gustó lo que era ayudar al prójimo y lo que tuviese que ver con urgencias, emergencias, rescate. El trabajo en pandemia, la verdad en cuanto a equipo de dotación, fue contenido, se respetó cada protocolo. No sé si iba a decir que tuviese miedo, pero algunas inseguridades por el tanto a mi familia, más que nada. Hola, soy Cristian Páez. Bueno, mi experiencia cursando en el cuartel fue muy linda. A mí me gustó demasiado, o sea, todo lo que vivimos, tanto con prácticas y todo lo que nos enseñaron, para mí es muy valioso y estoy muy agradecido a todos mis instructores y toda la gente que nos ayudó. Muy feliz y muy contento de pertenecer a esta institución. Yo ingresé al cuartel porque siempre de chico quise. La verdad siempre me llamó la atención, lo que es ayudar a los demás. Un día agaché y vine, pregunté de cómo era la inscripción y me metí directamente. Tuve una anécdota, digamos, que fue la que más me marcó, que fue el primer incendio grande que tuve, que fue una recicladora, que en ese lugar trabajamos algo de cinco horas seguido y la verdad que fue muy sorprendente y desde ese día me dieron más ganas de ser bombero, así que es algo que me dejó marcado. Hola, soy Ramírez Juan Gabriel. Mi experiencia fue cursando, bueno, ya sea parte vehicular, rescate, incendio. Bueno, en la carrera me gustó mucho, ya que siempre de chiquito quise ser bombero. Y bueno, me gusta ayudar también, ayudar a la gente en todo. Mi nombre es Toledo César, soy de Bombero Voluntario de La Rioja. Y mi experiencia cursando fue algo muy lindo. Tenemos mucha gente acá, la cual siempre estuvo predispuesta a enseñarnos, nos tuvo paciencia. Cada vez que uno tenía una duda o algo, ellos siempre estaban ahí, al lado nuestro, apoyándonos y brindándonos el conocimiento que ellos adquirieron también acá, con el paso del tiempo. Y me hice bombero porque siempre tuve ese deseo de ayudar a la sociedad, poner mi granito de arena para hacer de esta sociedad algo mejor. Acá uno viene y aprende muchas cosas día a día, se comparte con buena gente, siempre está adquiriendo conocimientos nuevos. Y es algo lindo, donde uno viene y encuentra una tranquilidad, paz. En la pandemia tuvimos miedo, pero más que todo por los familiares. Igual siempre llevamos al pie de la letra todos los protocolos y nos cuidamos de la forma que lo teníamos que hacer. Hola, soy el aspirante Vicentela Víctor Hugo, Camada 2019, promo número 7. Bueno, el cursado fue muy bueno, me gustó mucho. Aprendí demasiado, aprendí a convivir con otras personas, diferente al ámbito de cada uno. Aprendí un compañerismo, a trabajar en equipo. Todos podemos, no solamente algunas personas pueden, sin importar nada. ¿Y por qué me hice bombero? Porque me gustaba, me gustaba mucho, me gustaba ayudar a las personas. Y lo mejor que puede haber es ir a ayudar sin recibir nada de cambio y que otra persona te dé las gracias. Solo con eso llena el corazón, creo. Antes que nada, saludarlos a todo el equipo que llegó al objetivo. Fueron momentos complicados, tanto en lo que es realizar el curso, que ya todos sabemos que no es fácil, tanto por lo que el curso en sí implica, como para todos los factores que llevan a esta situación de ser bombero voluntario. No es fácil tener que trabajar, tener que estudiar y en el tiempo libre que queda, ir al cuartel para cursar, ir al cuartel para hacer una guardia. La verdad que es muy loable la tarea que realizan. Y bueno, estamos muy contentos de estar cerrando este ciclo. Este año que ha sido muy complicado, estamos cerrando el ciclo seis meses después. Pero igual de contentos porque estamos sumando nuevos bomberos a nuestra institución, que es el principal objetivo, que es que el sistema, que este sistema nacional crezca año a año incorporando gente, pero que esas incorporaciones sean de calidad, sean personas que realmente cumplen una función que sea útil a la sociedad. Así que felicitarlos a todos por haber llegado hasta este lugar. Hola, buenas tardes. Quiero saludar y felicitar a la camada 2019 en todo este año de trabajo. Bueno, que nos tocó un año difícil, pero siempre estuvieron al pie del cañón, digamos, trabajar con nosotros, el acompañamiento hacia la jefatura. Le agradezco todo el trabajo que hayan hecho este año. Un buen labor y, bueno, felicitaciones y que disfruten esta noche, en su día de juramento. Y bienvenidos al grupo de lo que es Bomberos Voluntarios de Ciudad de La Rioja. Los felicito y sigan adelante así. Y bueno, nos estaremos viendo todo el año completo. Y bueno, ahora con mucho más responsabilidad, después del juramento, a la labor de Bomberos. Que pasen bien las noches. Bien, felicitarlos porque llegaron a la meta. Llegó el día tan ansiado, tan esperado. El día para el cual ustedes se capacitaron en todos estos meses. En la parte teórica, en la parte práctica. Vieron lo mejor de cada uno de ustedes. Se esforzaron por cumplir con los requisitos que se les pidió. Y bueno, ahora estamos aquí. Están ustedes aquí recibiendo su certificación como bomberos. Y la verdad que los felicito. El esfuerzo fue muy grande de parte de ustedes. Me siento muy orgullosa por ustedes, por el equipo que han formado, por el compañerismo que tienen. Y bueno, felicitarlos. Decirles que bueno, que este es el inicio de una nueva etapa. De seguir formándose, de seguir capacitándose para ser un mejor profesional cada día. Así que animarlos a que sigan adelante. Y un abrazo muy fuerte desde el corazón. Y a donde van a estar siempre. Siempre van a tener un lugarcito en mi corazón. Esta camada 2019. Así que un abrazo fuerte para todos. Felicitaciones.